El festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica, que ha sido una ventana de difusión para más de mil producciones nacionales e internacionales en todo el territorio nacional. Y en Canal 22 encontrarás los mejores cortos pertenecientes a la décima séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. ¡Hueve esto! Descubre la grandeza de las pequeñas historias. Shorts México. Estreno martes 22 horas.